Este, le gusta el algodón, pero, ah, pero quiere con pura fría, que es ese. Oye, pero aquí ya no me salió el tiempo. Porque le voy a censar, el sensor es lo que le dice, como aquí es de todo tipo de ropa, aquí le va a censar la ropa. Pues eso le digo que ahí está, este es el que comúnmente se ocupa para todo. Y este, de ahí le va a poner en fría, y si no le gusta cualquier cosa de aquí se le cambia, y aquí le pone cualquier cosa, o sea, pero este le va a cambiar. O sea, yo a mí como quiero, este, aquí es donde le digo que el tiempo, el tiempo que usted le quiera poner, este, dentro de la bar de las horas, con este le cambia, se le cambia, por si quiere que la vea. Yo voy a para que quede, si le pongo ahí un favorito, o como se graba. Se le graba, se le queda, este, primido el favorito y se graba. Y ya no es necesario que le esté moviendo acá, ya nada, le pone, se va directo a donde, a donde está, ya solito se graba. ¿Y cuántos horas puedo poner? Uno. Por si quiere un prelavado, o sea, su ropa siempre... Siempre con el prelavado. Y este, quiere fría, y este, y acá no le gusta una especificación que le da, se le cambia, y este, y le pone, le deja promedio favorito, y se le graba, y ya nada más le ponen algodón y se graba, y ya hace sus ciclos. Ah, ok. Sí.